No hagas eso, no me hagas eso, no destroyas el piso Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón, yo soy Chad Y estamos en el inicio del final muchachos Llegamos a la torre de helado, donde la mismísima hechicera vive Y atormenta a todos, no sé qué hacer, ay güey, ya vi qué hacer muchachos Uy güey, qué pedo, me estoy cayendo, estoy cayendo Ahí está, ahí está, ahí está, ¿qué pasó? Ay, joder, no, aguanta, aguanta, ey, 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 tranquilos, tranquilos cuadritos Soy su amigo, aguanten, aguanten, ya, ya, ya No, o sea, estuve a punto, estuve a punto de pasar esa, ay, nada más eso No, mamá, qué idiota, debí verme como un imbécil ahí Demonios, allá voy, allá voy, ahora sí, ahora sí Venga muchachos, podemos, estamos un poco nerviosos, pero así es esto Así es esto Así es esto muchachos Ay, cabrón ¡Shit, shit! ¡Otra vez! ¡No! ¡Maldita sea! Estoy nervioso, estoy muy, muy nervioso Es que sé lo que viene muchachos, ya es, es golpear a la, la, la hechicera muchachos Ya es que, ya hizo mucho, ya, ya estamos, ya estamos, ya Me seco las manos de una vez, porque sí ya me estaba sudando todo Pero ya, ya estamos, ya estamos Ustedes tranquilos, no se me preocupen El chiste aquí es andar, este, esquivando las balas Tranquilamente ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está Ahí está, ya, vámonos, vámonos De modo Dinerito Será la última vez que nos vemos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Voy a ir a la madre ¿Otra vez? ¡Cómo les encanta! Pero si yo llegué por abajo, llegué por la puerta, príncipe ¡Ay, cabrón! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, ay! ¡Ay, güey! Es que cuando camino se va ¡Ay! Me pone nervioso Espérenme, espérenme Vamos, 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 vamos Ahí está Es que cuando camino se van armando ¡Ay, cabrón! Se va armando el camino Es como cuando Michael Jackson caminaba ¡Ay, cabrón! ¡Muérate eso! Cuando Michael Jackson caminaba en el biche ¡Ay, güey! Salto de fe ¡Ay! En el video de Billie Jean, muchachos ¡Ay, cabrón! No me vayan a matar No sean ganas de ver A ver Prendanla, préndanla Porque No veo ni madres No sean malos Pero es que también que se ilumine el camino Bueno, es que también no existe camino ¡Ay, güey! Ahí como que le jugué mucho al chingón, muchachos ¡Ay, güey! Estoy caminando Estoy caminando Te vas a abrir un hoyo, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver, ahí Ahí está Eso Tú camina tranquilo Tranquila Eso ya Bueno, al menos sabemos que si nos morimos asquerosamente Pues ahí renacemos ¡Ah, caray! ¿Ya llegamos? ¿Acaso? ¡Ahí está la hechicera! Hechicera Bonita noche, ¿verdad? ¡Shield Knight! Venid conmigo ¡Y partamos en paz! ¡Qué pena! Os aferráis a esperanzas vanas Perseguís fantasmas Así como Goku O Gohan, creo ¿Pertendéis acabar conmigo para vengar vuestro amor? Pues Eso me dijeron, básicamente Miradme a los ojos ¿Veis miedo en ellos? ¿Me veis acaso temblar cuando Enarboláis la pala? No he menester de pala para luchar contra el mal ¡Shield Knight! ¡Sé que aún puedo recuperaros! No tenéis una sola posibilidad de vencerme Pero no os privaré del gusto de intentarlo ¡Bailemos juntos en el abismo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se viene, muchachos! ¡Órale, órale, órale! ¿Cómo, chingado? No, tu magia aquí no funciona, caramba ¡Órale! ¡Ah, vieron qué pinche! ¡Ay! ¡Con qué velocidad, chingado! ¡Aguanta! ¿Qué pasó? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ejeje! ¡No! ¡No! ¡Inopi! ¡Inopi! ¡Corre, corre, corre! ¡Hija de tu madre! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No destruyas el piso! ¡Uy! ¡Ay, aguanta, güey! ¡Órale! ¡Aguanten! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, shit, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Yo estoy pegando a lo que sea. ¡Vámonos, vamos! ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, güey! ¡No, no, pendejo! ¡No! ¡Ay, Dios de mi vida! Fíjate tantito, señor. ¡Aguante el desmadre! ¡Aguante el desmadre! ¡Por favor! ¿Sí? ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Shit, no! ¡Shit, no! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, diablos! ¡Espérense, espérense! ¡Tenemos que... ¡Uf! Ya la analizamos. Ya sabemos de qué pie cojea. Ya sabemos qué es lo que hace. Aquí el chiste es, este... Devolverle sus bolas primero. ¡Órale! ¡Bolas voladoras! ¡Órale! ¡Otra, otra! Mira, una te regreso y la otra me salto. ¡Una regreso! ¡Eso, chica! Vale, ven aquí, ven aquí. ¡Órale! ¡Shit! Tengo que aprovechar cada pinche golpe. ¡Oye, pero que no te madre! Bueno, estamos... ¿Sacaré mi magia? A ver, vamos a ver de una vez. ¡No, no! ¡Saltes! ¡No saltes aquí, güey! ¡Oh, la demonios! ¡Oye, no, no, no! ¡Ya me encerré! ¡Ya me encerré, muchachos! ¡Wow! ¡Vámonos del lado donde hay más! ¡Ah, esa madre! ¡Esa madre construye el camino! ¡Órale! ¡Pero no, no voy a intentar aquí aventarme valiendo madre! ¡No! ¡Eso! ¡Eso, tranquilo, 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 tu madre! ¡Vale! ¡Oh, shit! ¡Eso estuvo poderosísimo! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, diablos! ¡Toma! ¡Aja! ¡Ahí entonces construiste un camino! ¡Te he embarajiñado! ¡No lo esperabas eso! ¡Oh, shit! ¡No lo alcancé! ¡Me estoy acabando la magia, muchachos! ¡No, espérate, no! ¡No! ¡Es que no vino para acá! ¡No, chingado! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene lo bueno! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos, muchachos! ¡Ya sabemos dónde está! ¡Ya sabemos dónde está! ¡Ándale! ¡Construyeme el camino! ¡Ay, hija de tu madre! ¡Como que no le gustó esa... ¡Ay, carajo! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Oye, oye, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Jopa! ¡Eso! ¡No! ¡Shit, no! ¡Ah! ¡Shit, folks! ¡Eso! ¡Ya te cae! ¡Ay, shit! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, madrefa! ¡No, madrefa! ¡Yes, yes! ¡Ay, no sé qué pasó, pero le pegué! ¡Oh, shit, no le pegué! ¡Ah, shit! ¡No, shit! ¡YES! 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 ¡Uy, güey, ya me caí! ¡Tómala! ¡No caí! ¡Sí, a ver si lo podréis intentar! Pues, lo estoy intentando y intentando. Lo intenté bien, chido. ¡Ah, caray! ¡Espérame un momento! O sea, o sea, la hechicera estaba... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, amorcito! ¡Ven aquí! ¡Yes! ¡Me has rescatado! De haberlo sabido, hubiese llegado antes. ¿Sabíais? ¿Sabías? Yo ya había hablado. Sabías que seguía ahí, aunque parecía fuera de toda esperanza. No has renunciado a mí. ¡Ay, qué bonito, chica! Jamás renunciaré a ti. Te seguiría hasta el fin del mundo. ¡Eh, menuda historia de amor, muchachos! Puede... ¡Ah! Que tengas que hacerlo. ¿Qué sucede? ¡Dímelo ahora! ¡Oh, no! ¡Al quebrarse el amuleto! ¡La magia que contenía se ha desatado! ¡Se ha concentrado! ¡Escapará y causará el caos por doquier! A no ser que lo detengamos. A no ser que lo detengamos. ¡Destruyámoslo por siempre! ¡Aquí y ahora! Pero la batalla nos ha debilitado. Nunca he estado tan a punto. ¡Adelante, Shovel Knight! ¡Luchemos juntos, como antaño! ¡No os alejéis de mí! ¡Vertebra! ¡Oh! O sea, esa era una madre que estaba poseyendo a... A... Mira, están mis cositas, bonito. ¡Ay, espérate! Me dijo que no me alejara de ella. ¡Ay, qué plenche necio soy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Yo sé pegarle estas cosas. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Órale! ¡Ahora, mira qué buena onda! ¡Oye, trabajo en equipo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck it, shit! ¡Oh, fuck it, shit! ¡No! ¡Agáchate eso! ¡Pérame, voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay, no, maquina! ¡Qué chiquipazo! ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oh, Shield Knight! ¡Eres, eres todo! ¡Eres, eres luz! ¡Aguantame, aguantame! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Aguántame! ¡Otra vez! ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ey, chico! ¡Oh, shit, shit! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pérame, pérame otra vez! ¡Una más! ¡Uy, caray! ¡Ya no tenemos! ¡Aguántame, aguántame! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Shit, no alcancé! ¡No te vais a morir, muchacha! ¡No te vais a morir, Shield! ¡Shield! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ando fallando al que no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! 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 ¡No, güey! ¡Ah! ¡Es que ese pinche salto! ¡Oh, oh, oh, shit! ¡No, güey, voy, voy, voy! ¡No, no, no, no! ¡Espérame, espérame, espérame, espérame! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Demonio! ¡No tengo esa madre! ¡Ah! ¿Es invisible por 10 segundos? ¡No! ¡Pues mejor me cargo mi... mi medallón! ¡A ver, vamos a ver! ¡Pon, pon, pon, pon el escalón! ¡Pon el escalón! ¡Yo me rifo! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Voy, no, espérate! ¡Es que va de este lado! ¡No, maldita sea! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah, shit! ¡Pérame, espérame, espérame, espérame! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Me estoy echando un pinche juguito! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, qué imbécil! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, lo peor es que me gasté ese pinche elixir! ¡Qué idiota, muchachos! ¡Mira mis bolsitas todas flacas, maldita sea! ¡Oh, demonios! ¡Dios! ¡Dios de los dioses! ¡Ay, carajo, no, aguanta, aguanta! ¡Voy hasta acá donde nadie me hará daño! ¡Órale! ¡Ven aquí, muchacha! ¡Ay, maldita sea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡No le di ninguna! ¡Discúlpame, shinday, por haberte decepcionado! ¡No, aguanta, aguanta! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Shit! ¡Voy! ¡Ah, ah! ¡Tengo que darle tres, cuatro, cinco! ¡Sí, no le di los cinco! ¡Oh, shit! ¡Esperame, espérame! ¡Aguantame, aguanta, aguanta, aguantame! ¡Venga, Capitán América! ¡Ahí está! ¡Boom! ¡Vámonos! ¡Qué pex, qué pex! ¡Se sigue! ¡Voy, voy, voy! ¡Uno, dos, y tres, y cuatro! ¡Y, espérame! ¡Ay, shit! Es que cambié mi de esta, no me había dado cuenta. ¡Ah, shit! ¡Aguantame, aguantame, que está muy pinche lejos! ¡Me voy, 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 voy! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, voy, voy, voy! ¡Es que no veo también! ¡Oh, shit! ¡No lo alcancé! ¡No, ay, güey! ¡Ay, esto está muy cabrón! ¡Voy, voy, voy! ¡Aguantame, aguantame, shit! ¡Está muy pinche lejos! ¡No, no! ¡Ah, mejor de este lado, aguanta! ¡Es que primero hay que asegurar la vida! ¡Primero hay que asegurar la life! ¡Vámonos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Ay, casi, casi, casi! ¡Aguantame, aguantame! ¡Oh, Dios! ¡Oh, shit! ¡Sí, perdóname, perdóname! ¡La cagué bien feo! ¡La cagué bien feo! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hazme pinche! ¡Oh, shit! ¡Toma, toma! ¡La chinga, su madre! ¡Ah, ja! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, shields! ¡Ahí voy, shields! ¡Demonios! ¡Ya valió madre esto, muchachos! ¡Oh, ja! ¡No, mano! ¡Le doy! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Ah, Dios! ¡No quiero morir tan joven, maldita sea! ¡Ah, chingaste, apareció de la nada! ¡Oh, diablos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh, no! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya tiene rato que no le pegaba, no manches! ¡Ay! ¡Ay, yo te sigo, yo te sigo! ¡Shield! ¡Yo te sigo, shield! ¡Cuidado! ¡Aguanta, aguanta con todo! ¡Tu pinche farsa, chingada! ¡Ahí voy, voy! ¡Ah! ¡Ah, soy un asco, soy un asco! ¡Por ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No, no, no, no! ¡Uy, hija de tu madre! ¡Voy, voy, voy! ¡Acuántame, aguántame! ¡Una más, una más! ¡Oh, shit! ¡Oh, fucking shit! ¡No, no, no! ¡Oh, demonios! ¡Estás muy pinche lejos! ¡Tú lo estás haciendo bien, chingada! ¡No te preocupes! ¡Opa! ¡Sí! ¡Muere, porquería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó! ¡Shield Knight! ¡Este lugar se desmorona! ¡Debemos salir! ¡Vamos! ¡Yo conozco! ¡Ah! ¡Ah, pero antes todavía ni siquiera acababa de hablar y me desmadro! ¡Shield Knight! Llegó el Caballero Oscuro. ¡Ah, Caballero Oscuro! ¡Black Knight! ¡Suerte que estáis aquí! ¡Han herido a Shum Knight! ¡Llávaoslo! Aguanta, ahí voy, ahí voy. ¡No! ¡No puedo dejaros atrás! ¡¿Cómo escaparéis?! ¡La magia es demasiado poderosa! ¡No podré aguantar mucho! ¡Mucho más! ¡Corred! ¡No podéis detenerla! ¡Os hará pedazos! ¡Me alegra volver a ver a ambos por última vez! ¡No! ¡No te mueras! ¡Shield Knight! ¡Partid! ¡Llevaos a Shum Knight! ¡Debe vivir! ¡Prometedmelo! ¡No! ¡No! ¡No lo dejen! ¡Ya se fueron! ¡Valió madre! ¡No! ¡Shield Knight! ¡Por qué demonios! ¡Por qué? ¿Por qué te habéis... ¿Por qué te habéis arriesgado por nosotros? ¡Oh! ¡Mi Dios! ¿Qué está ocurriendo? Toda la gente se reunió y a ver... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué pasó? ¡Ya se está cayendo la torre! ¡No más! O sea, ¿esa torre la construyó el mal? ¿No existía antes? ¡Mira qué buena onda! ¡Oh! ¡Por Dios! Todo regresó a la normalidad... ¡Pero a qué precio, muchachos! ¡A qué precio! ¡No puedo quedarme con ese final! Mira, estamos visitando todas estas cosas... ¡Fortaleza del orgullo! ¡King Knight! ¡El legítimo rey retorna! ¡Ah! ¡Pues el güey que estaba en el barcito, ¿no? ¡Este se ve bien encabronado! ¡Ah! ¡No más! ¡Charka! ¡Truchanzá! ¿A poco nos van a decir qué tranza con el final? ¡O nada más es como... ¡Venga! ¿No? Bueno, ahorita nos están mostrando... ¡Ojalá nos digan qué onda! ¡Que empiecen los festejos! Dice el biche... ¡Nuestro chanzanín! ¡Venga! ¡Felicidad por todos lados! Inclusive en el biche lugar... En el... Que es como el del diablo o algo así... ¿No? ¡Spector Knights! A ver... O sea, si... Si yo no los hubiera salvado... ¿Esto no sería igual? Es que salvé a todos los malandros... ¿Hubiera estado gracioso no salvarlos... Irme nada más? ¿Qué tal si no aparecían? Eh... Se quedan con esa pregunta, muchachos... Se quedan con esa pregunta a ver qué tranza... Ballena de hierro... Ganancias ilícitas reclamadas... ¡Tómala, Numba! Ahí le dejaron cinco pesitos ahí... Vale, cómprese algo, muchachos... ¡Cómmprese algo! Explotatorium... Lugar y hogar de Plague Knights... Creo que uno de los... De los carnales más... Más este... Que me costaron más trabajo... Porque a mí... Para mí se me hacía muy impredecible... Mira, ahí está... Tirando pócimas y toda la onda... ¡Tómala! ¡Ah, mira! Eran doncellas... O algo así... ¡Ah, escarabajina! ¡Adiós, amigo! Gusto verte... Gusto verte... Pensé que estabas muerto, mi amigo... ¡Ah, ya! Con esto me siento tranquilo, eh... Me siento mejor... Bueno... Aunque todavía no sé qué pasa, pero... Me siento mejor... Exclavaciones, expediciones... Ya regresaron todo el bar... Viajeros errantes... ¿Quiénes son esos? ¿Los que... ¿Los que me enfrentaban valiendo madre? Ahí... Ah, sí, mira... Es... Sí, sí, mira... Justamente... Ahí está el carnalito... De que nos aventó los boomerangs... El güey que no lo aceptaban... El señor de los sombreros... Y el güey que... Se quedó trabado asquerosamente... Y le ganamos... ¡Perfecto! Así... ¡Perfecto! Ni siquiera nos tocó... ¡Chingo! Ahora... Máquina voladora... Hogar de Propeller Knight... ¡Ándale! Es popular con las muchachonas, eh... Bueno, y con los ladrones... Al parecer... También... Torre mecánica... Hogar de Thinker Knight... Del chiquitín... Ah, mira... Ahora trabajan acá... Los que hicieron mi... Mi pala y mi armadura... ¡Qué buena onda! Juguetes para los niños... ¡Ah, qué bonito! Bueno... Juguetes bastante peligrosos... ¿Verdad? Pero bueno... Ya... Se está... Este... Redimiendo con la sociedad... Muchachos... ¡Lobito! ¿Cómo estás? Nave varada... Polar Knight... Se ve súper cool... ¿No? Así como... ¡Oh! Pásame los al... Muchacho... A ver... Estoy viendo hacia la aurora boreal... Me vale madre la vida... No me importa lo que haya pasado... Ahora quiero saber qué demonios pasó... Con mi historia... Tengo un chingo... Un chingo de... De miedo de que... De que se haya muerto Shield Knight... ¡Oh! Por fin a salvo... He cumplido mi promesa a Shield Knight... ¡Oh! Puntitos... 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 Adiós... Descansar... Shovel Knight... Hasta que nos encontremos de nuevo... ¡Anda la osa! ¿Y así o sea me voy a despertar... Valindo Madre? ¡Nuuu... ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Yo exijo... Exijo... Inmediatamente que me digan... ¿Qué demonios pasó después de eso? ¡Maldita sea! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! Demonios... No sé si... Si... Así quedó la cosa... Si así quedó... ¡Qué chafa! Si así quedó... ¡Qué horrible final! Muy buen juego... Horrible final... No sé... Pero... Vamos a esperar... Porque vean... Ahí hay hay... Siento que aquí hay algo... ¿Eh? Que tenemos que aguantar... Pero bueno... Mientras llega ese momento... Que... Ojalá que llegue mejor dicho... Este... Que bueno... Acabamos la serie... Este... Fue un juego bastante chido... Bastante entretenido... Como... Como yo lo decía desde el principio... Tiene un toque de Mega Man... Así muy chido... Yo creo que es más Mega Man... Que cualquier otro juego... Yo decía que Dog Tales al principio... Pero... Simplemente por el movimiento de la pala... Es Dog Tales y ya... Y a lo mejor por... Sacar diamantitos de piedras y todo eso... Pero... O sea... En sí el juego... El juego sería muy Mega Man... O sea... De... De... Una dificultad bastante choncha... Bastante... Bastante... Considerable... Después jefes en cada... En cada episodio... Donde adquieres... No sus poderes como tal... Sino que... Pues vas comprando poderes que te ayudan a derrotarlos... Eso está chido... Eso... Eso me late... Y este... Pues no sé... La neta... El carisma que tiene Shovel Knight... Es... Es impecable... Es impecable... Así que... Hasta aquí... Llega una muy buena serie... Un muy buen juego... Ojalá haya algo del final... Algo que me diga que todo está chido... Porque ese final como de... Órale... Ahí te dejo tirado en un pinche tronco... Me vale madre... Para que pienses que todo fue un sueño... No más... Está horrible... Está horrible eso... Pero bueno... Yo... Aquí me despido... Si llegaron hasta aquí... Consideren suscribirse... Y darle un gran like a este video... Por si algo lo más mínimo les gustó... Los invito también a ver la serie desde el inicio... Ahí está la... La... Lista de reproducción... Donde pueden ver todo el... Maldito juego... Como nos la pasamos chido... Toda la onda... Y ya... Espero... Que les haya gustado... Que lo hayan disfrutado... Más o menos como... Uno lo hizo... ¿Qué es eso? ¿Qué es? Espera... Ah... Recuerdo actual de Speedrun... 42 minutos... Lo acabaron... Va a irse al demonio... No más... ¿Qué demonios hacen con su vida? Muchos... Si uno piensa que la está desperdiciando... Ahora imagínate... Los que están entrenando... Para acabar un juego... En menos de 40 minutos... Total... No costarlo... Muchís gente de mente... Pero bueno... Nos veremos... En una nueva serie... En una nueva oportunidad... Mañana nos vemos con otro video... Y... Veremos que otra serie... Jugar... Yo soy Chad... Nos vemos... En el próximo... Una próxima serie... Mmm... Bye... Caballeros de la palabra... Bye... Ahí está... Se los dije... Había algo... ¡Qué bonito! Ay, viene... Ay, viene... No te mueras... No vengas muerta... Ay, qué bonito... Despiértalo... Dile... Ey, ey, chavo... Ya llegué... Ey, ey... Awww... Ella acabó... Qué bonito... Qué bonito... El fin... Qué hermoso muchachos... Qué hermoso... Bye... Cô... Que hermoso... Y que no mito... All right, vengas... Nos podemos ver...